muy buenos días muy buenos días muy buenos días a mi canal de youtube lo primero es lo primero pues buenos días gracias por tenerme allí en su servicio de youtube a la compañía tibro de vamos a darle a saber ahorita un poquito de la de lo que hace a la compañía tibro de antes de empezar a pintar una casa ok lo primero lo que es lo primero lo que se hace es lavar la casa y saber dónde lleva más este para estrapear como ahí esa parte para estrapear le voy a sacar un poquito la cámara mira allí estaba para la ciudad morita con el paraguay ok les voy a dar a saber lo que hacemos ok pero vamos a lavar la casa principalmente y la vamos a dar vuelta para ver dónde están los más detalles específicos que vamos a empezar allí vamos a empezar con esto estamos lavando ok la estamos lavando y ahí también está otro garage para que también se va a pintar vemos otro garage aquí como de 15 por 8 y también es parte de la casa ya platicamos con el cliente ya vimos dónde se va a lavar y dónde se van a poner las cosas que el cliente quiso que las moviéramos que estaban pegados a la casa ok ahí están ya están ahí las sillas ok esta es la parte el lado west de este pequeño garage vamos a alumbrar lo también de atrás y al último vamos a alumbrar también el paisaje como siempre ok esta es la parte de atrás ok esta es la parte de atrás lado norte de este pequeño garage ok ya llevamos dos minutos la casa está llegando también hasta ya está ok a ver cuántos minutos lo llevamos firmando esta casa ok ok este es el otro garage tiene dos garage tiene sus árboles grandes mira está por allá está por allá y esta parte ya fue lavada fue lavada ya no los muchachos lavando estamos en belvio aquí es belvio nebraska esta parte ya fue lavada también en parte de abajo se dará también se va a pintar también la puerta a las ventanas trim sire a sophie así como está así va a quedar nomás le vamos a dar más fuerte su color la pintura que hay ahí viene la señora por ahí todo eso falta que se que se lave ahí viene la señora viene toda esta parte de ahí todo eso falta que se lave que se lave ahí que se lave ahí allá andan los muchachos y estamos está lavando la casa ahí está la compañía de tribro ahí nos damos el teléfono ahí nos damos el teléfono 402 215 4983 ok si quiere alguna persona llamar para su contratista o trabajar por hora puede llamar ese teléfono ok está por allá donde andan lavando la casa los muchachos ok ese es uno allá está el otro el garage y esta es la casa principal ok señores ya vieron un poquito allá si quieren buscar la información de tribro pueden meterse a la plataforma de tribro como youtube facebook twitter y en todas las cosas que hacemos nosotros ok en la plataforma de tribro pueden encontrar ayuda para aquella persona que no sabe también para su contratista ahí pueden encontrar también ok porque son videos que subo también pero no es para que la persona lo agarren un poquillo va pero si tienen que ver para aquella persona que tenga dudas como pintar una casa como lavarla ok ahí estamos en la plataforma de los tribro ahora les puede cuídense saludos estamos en contacto también gracias a youtube por tenerme en sus redes ok muchas gracias cuídense hasta pronto